Señores, muy buenas noches. Qué buena la entrevista que tengo hoy, porque es algo que es tan recurrente. Ustedes saben que a nosotros nos encanta, cuando estamos en un proceso legal, siempre nos encanta creer lo que nos dice el abogado. Como que realmente, y yo entiendo que es una posición justa, si yo tengo a mi abogado y él es el que me está haciendo los papeles, yo no tengo como que averiguar más nada, yo me tengo que llevar de lo que dice el abogado. Sin embargo, en el tema migratorio siempre hay un choque con una situación que es sumamente recurrente, y es que la gente, ya tú sabes que te he enamorado, eso es brincando para casarse otra vez. Entonces la gente tiene un proceso de divorcio, inmediatamente el abogado quizás, yo estoy asumiendo esta parte, le dice, ya tenemos la sentencia, donde la gente de una vez se casa. Y es por eso que hoy tenemos un invitado, que es una persona que sí tiene conocimiento. Ustedes saben que yo soy monotemática, lo mío es, si me quitan un pasaporte y una visa, ahí mismo hay que llevarse el título. Porque yo nada más, de verdad, de verdad que he ejercido esto por unos 45 años, pero solo en el tema migratorio. Pero es muy importante, porque en el tema migratorio se da esta coalición, este choque, de que la gente son acusados hasta de vígamos en un consulado porque no tienen un divorcio. Y oiga dónde está el problema, y es por eso que hoy tenemos aquí a Víctor Benavides, que sí sabe de esto, y a quien yo te agradezco muchísimo, Víctor, que estés aquí. Realmente, Víctor es parte de mi gran colaborador y al que yo tengo que llamar para todo, Martín Montilla. Yo no sé de nada, entonces a la gente cualquier cosa, déjame llamar a Martín a ver lo que dice, porque ya tú sabes, monotemática full. Entonces, te agradezco mucho, porque se da demasiado que la gente, tú sabes que el que está enamorado, se le ve el juicio. Ahí no hay ni una neurona funcionando. Entonces, desde que le dicen, por ejemplo, ya tenemos la sentencia, la gente va a irse a casa. Entonces, yo lo que quiero que tú aclares hoy, cuáles son los pasos que provocan, porque he tenido casos donde una gente es acusado de vigamia, que tal como conversábamos antes de la entrevista, tú me dices que eso es un delito. Eso es un delito. Eso es penal. Pero es penal. Imagínate tú, después que ya me acusaron de vigamia, yo no voy para parte. En Yola, para Puerto Rico, porque ya tengo una acusación penal. ¿Por qué, Víctor, es que se da esto con tanta frecuencia en el proceso de un divorcio, como que los pasos no se le explican a la gente, o quizá la gente no le dice al abogado que tiene fines de casarse de una vez? ¿Por qué se da esto? Bueno, buenas noches, doctora. Gracias por la invitación. No, yo perdí. Siempre agradecido de compartir con usted y su televidencia. Bueno, tenemos que estar claros qué es el divorcio primero para poder dividir estos temas. El divorcio no es más que la disolución del matrimonio a través de un procedimiento legal que inicia con el apoderamiento del tribunal, de la instancia, ya sea por causa determinada o por mutuo consentimiento, y culmina con el pronunciamiento del divorcio ante la oficialía del Estado Civil y posteriormente la expedición del acta de matrimonio. Sí, pero antes del pronunciamiento había una sentencia. Efectivamente. Entonces, ¿por qué a la gente le dan esa sentencia a veces? Lo que pasa es que, doctora, tal como le acabo de decir, quien está interesado o quienes están interesados en divorciarse, apoderan a un tribunal, un tribunal de primera instancia. No, yo no lo puedo denagir a un abogado. Un abogado en representación de ellos. La gente aquí no está tan bien como país. En representación de ellos, el abogado... ¿Se puede una persona divorciar por sí misma sin abogado? No, es necesario el Ministerio de Abogados. ¿Es obligado? Es obligatorio. ¿Ahora vez me voy a divorciar, yo voy sola, hay que tener que ir a un abogado? Es obligatorio el Ministerio de Abogados para un procedimiento de divorcio. Ah, en Estados Unidos sí no. En Estados Unidos incluso tú puedes imprimir la documentación y las partes se pueden divorciar sin... ¿Y por qué ves eso? Porque así lo establece la ley, doctora. Ah, no, pero esa ley hay que cambiarla porque si dos gente están de acuerdo, se quieren divorciar y quizá no tienen ni hijo, que debiera... Imagínate, atrapacheles sin una propiedad, sin un cheles y sin muchachos. ¿Por qué hay que buscar un abogado? Porque la ley así lo establece, doctora. Es obligatorio el Ministerio de Abogados. Bueno, pues, el Ministerio no me confunde. ¿Y por qué el Ministerio? Tanta gente, un abogado. El apoderamiento del abogado. Ah, no, pero un abogado, no un ministerio. Funcionar en justicia es necesario estar representado por un abogado. O sea, nadie se puede divorciar aquí, su aponte, como en Estados Unidos, que yo puedo hacerlo. No, es necesario a través del apoderamiento de un abogado. Luego de que se apodera el tribunal con la instancia de divorcio, el tribunal posteriormente emite una sentencia, esa sentencia, en caso de que sea por causa determinada, incompatibilidad de caracteres y otra de las causales que establece la ley 1306... O puede ser por mutuo consentimiento. O por mutuo consentimiento. Que hay que aclarar que hay una edad que ya la gente no se puede... Hay una edad que no permite que la gente se divorcien por mutuo. Sí, sí, doctora. Así lo establece la ley. Pero es criterio ya de la mayoría de los tribunales de la República... ¿Aceptarlo o no? Aceptarlo, que independientemente la ley establece... ¿Y cuáles son los viejos que ya no... Exactamente, cuando la mujer tiene... A los viejos no divorcian por mutuo. Cuando la esposa tiene más de 50 años y el esposo más de 60 años... ¿Yo que tengo 67? No pueden divorciarse por mutuo consentimiento. Así lo establece la ley. Pero es criterio de los tribunales de que en virtud de que la ley le permite a los extranjeros divorciarse, sin importar la edad que tengan, eso vulnera el principio de igualdad. Ya que la Constitución, en su artículo 25, establece que los extranjeros gozan de los mismos derechos que los dominicanos en el país. Pero tú dices que ellos sí lo pueden hacer. Porque la ley se lo permite y entonces los jueces... Pero entonces eso va en contra de la Constitución. Exactamente, y es que los... Ah, pero eso es porque ellos pagan en dólares, eso es para sacar... A ver, pero tendrá que ser porque son extranjeros. Vienen a divorciarse aquí porque aquí hay un famoso divorcio a vapor, ¿no? Para los extranjeros no residentes en República Dominicana. O sea, hay un divorcio a vapor. Exactamente. Entonces, además de a vapor, ellos no tienen ninguna de esas reglas. Le decimos divorcio... Ah, porque eso es para que no den dólares, eso es para nosotros recoger... Ay, pero también... Le decimos divorcio al vapor, pero es un divorcio por mutuo consentimiento. Lo único que los plazos son un poco más cortos. Y lo del vapor es que dura mucho menos que los otros. Dura menos, sí, porque el plazo para pronunciar la sentencia de los divorcios por mutuo consentimiento es de 10 días, 8 días francos. Mientras que en materia de divorcio, para personas no residentes en República Dominicana, extranjeros no residentes, es menos de 3 días solamente. O sea, 3 días para que te den la sentencia. Para el pronunciamiento del divorcio y es de 3 días para la fijación de la audiencia. ¿Y qué tiempo hay de la sentencia al pronunciamiento? En mutuo consentimiento tenemos que es 8 días francos, 10 días para que el oficial... ¿Qué es franco? Porque tú estás hablando a la gente, ¿qué es franco? 10 días. Es 10 días, se le suman 2 días. Que no entran los fines de semana, ¿eh? No, 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 no. Es que se le suman 2 días al plazo que establece la ley. No se cuenta ni el primer día ni el último día. Ah. Son 10 días. O sea, el primero, cuando se presenta o el final no se cuenta. Exactamente. Ah, bueno. Que serían 10 días. Luego de emitida la sentencia, del juez emitir la sentencia, se va a la oficialía del Estado Civil, de la jurisdicción del tribunal que emitió la sentencia y es entonces que el oficial del Estado Civil procede a pronunciar el divorcio y a transcribir esa sentencia. O sea, y después que se pronuncia es cuando se puede obtener un acta de divorcio. Un acta de divorcio. Que ahí es donde la gente mía tiene problemas porque es con el acta de divorcio que tú puedes ir al consulado ya. Ya, y después haberte casado. Y después casarte de nuevo. Pero entonces, ¿cómo se da que yo he tenido muchos casos donde la gente, ya tú sabes que te he enamorado, no tienes juicio? Y más si es americano ese hombre que yo no quiero que se escape ni se vaya. ¿Y por qué entonces se da tanto que sin estar pronunciado la gente se pueda casar? ¿Cómo se da esa figura legal de que, ok, porque yo me voy a casar en un oficial de Estado Civil? ¿El oficial no tiene que ver el pronunciamiento y todo eso, no? Lo que ocurre en muchas situaciones, doctora, es que la Junta, luego de la presidencia de Roberto Rosario, inició un proceso de automatización de todos los libros de registro civil a partir del año 1996. Pero hay libros que no han sido digitalizados y es por ende que se le escapa al oficial del Estado Civil el no tener la base de datos porque si yo me caso en Higüey y vuelvo y me caso en Invert y ese libro de donde yo me casé en Higüey no está digitalizado, no va a aparecer en el sistema ese divorcio. No va a aparecer. Si yo me casé en el 1980, antes de que se digitalizaran esos libros y vuelvo y me caso en el 2011, no le va a aparecer el bloqueo en el sistema al oficial del Estado Civil. Pero hasta yo me perdí y de que soy abogada, hasta yo... Pero para yo irme a casar, ok, debiera de surgir la pregunta, ¿usted se ha casado anteriormente? Cuando yo contesto que sí, no debo de tener el acta de divorcio, entonces ¿por qué en la práctica mía, que es una práctica migratoria, se da tanto que la gente se volvieron a casar sin tener el acta de divorcio? Lo que pasa es que a veces se da una omisión por parte de los oficiales del Estado Civil y la persona que no dicen que haya estado casado anteriormente. Eso es lo que pasa. O sea que ellos cuando se van a casar, no lo cuestionan y la persona tampoco lo dice, entonces no le piden el acta. Y hay una omisión. No le piden el divorcio anterior. Efectivamente. Y de ahí surge, ya tú sabes, cuando llegan al consulado, fuáquete, vigamia, manito, que eso es... Que es un delito. El artículo 340 del Código Penal Dominicano castiga... La vigamia es un delito penal. La vigamia. Castiga la vigamia con la pena de reclusión menor que establece el Código Penal. ¿Y cuál es la reclusión menor? De dos a seis meses. ¿De cárcel? Sí, pero eso es mentira. Aquí nunca han metido a nadie preso por eso. Porque no se ha accionado en justicia. Ah, bueno, porque yo sí conozco mi país. A mí, que aquí no ha caído... Mira, pues dígame a nadie hasta... ¿Cuántos de tres a seis meses? Nadie. Oye, mire, yo no sé de eso. Pero lo que me están viendo, que trabajan en... Y aquí ha caído nadie tres meses preso, porque se volvió a casar. No. ¿De tres a seis meses de prisión? Ah, por eso que los americanos... Y en la mayoría de los países del mundo es un delito penal también. Sí, porque realmente es un acto violatorio de una ley y se hace con intención, porque tú sabes muy bien si no te has divorciado. Sin embargo, el desconocimiento aquí es tan profundo que yo te puedo asegurar, Víctor, que yo veo que la gente no sabe lo que es pronunciamiento ni lo que es sentencia. Por eso yo digo que realmente los abogados, teniendo en cuenta que sabemos que un cliente que no tiene... Pero yo soy abogada, pero 45 años de graduada. Y hay cosas que tú me dices, o cuando Martín viene aquí, que yo la desconozco, porque la práctica es la enseñanza superior del conocimiento didáctico que tú puedas tener de algo. Y yo te digo la verdad, esa cosa le causa unos problemas en materia migratoria. Yo he tenido gente que los cónsules le han puesto así bigamia, o sea, usted... Y no tienen ni la menor idea de lo que ha pasado. O sea, que yo lo que pienso es que el sistema debiera de tener un registro, que si yo fui casada, no me puedo volver a casar si yo no traigo un divorcio para ese matrimonio. Y entonces, ¿por qué se da con tanta frecuencia? Porque tú dices que no tengo el sistema. Efectivamente. Pero antes no había sistema. ¿Dónde era que había que buscarlo? ¿En una caja? En un libro. Ah, en un libro. Porque los matrimonios... Hay verdad, un libro largo. Los matrimonios, todas las actas del Estado Civil están escritas en libros que están en posesión bajo la custodia del oficial del Estado Civil. Y si ese libro, un oficial del Estado Civil, de otra circunscripción, no tiene el conocimiento de esa existencia, entonces va a casar a la persona de nuevo inmediatamente. Lo que ocurre también con las declaraciones de muchas personas que tienen doble declaración. Por una humillación... Ay, eso da un problema migratorio, mi amor, cuando le sale esa doble declaración a las personas. Eso es terrible. Que te pidió tu papá y después tú sales declarado por dos gente diferente. Eso es terrible. Exactamente. Pero también hay una culpabilidad como demasiado intencional, porque usted sabe que usted estaba casado. Y no le preguntan a la gente, ¿usted se ha casado antes? El desconocimiento de las personas a veces es lo que le conlleva a violentar la ley sin quererlo. Yo no creo en eso. Nunca, nunca lo ha aceptado, que el desconocimiento... Eso no es desconocimiento. Ay, pero usted sabe muy bien que usted se casó. ¿Y cómo va a ser? Y dice, ay, pero no me lo preguntaron. Pero tú tienes que saber que tú estuviste casada otra vez. Eso, ay, yo no creo en nada de eso. Muchas veces, tal como usted establece, el abogado le dice al cliente, ya tu sentencia de divorcio salió y la persona inmediatamente va a una oficialía del Estado Civil y se casa de nuevo. Eso sí. Sin ser pronunciado el divorcio. Eso sí, eso sí, estoy totalmente de acuerdo que es una negligencia del consejero legal que sabe que la sentencia no lo ha divorciado. Entonces no le debe de decir, mira, ya salió la sentencia de tu divorcio, ya tú estás divorciada. Ahí es donde está el problema. La sentencia no divorcia. El abogado tiene que decir, tenemos una sentencia, pero falta una documentación, porque quizás el lego no va a saber la diferencia entre sentencia, pronunciamiento, acta. Pero ese es tu trabajo como abogado. Lo que debería de quedarle claro a las personas que han iniciado un procedimiento de divorcio es que hasta que el abogado no le entregue su acta de divorcio debidamente legalizada por la Junta Central Electoral, usted no ha sido divorciado, aunque tenga la sentencia. Pero es que eso no lo puedo saber yo, visto, es el trabajo de mi abogado. Es más, yo te voy a decir la verdad. Los abogados no le deben de dar la sentencia a la gente, porque la sentencia no me divorcia. Usted, mire, ya yo tengo la sentencia, pero como la sentencia no la divorcia, sino el pronunciamiento, porque eso es como cuando yo te hago un caso de un procedimiento de visa, hasta que eso no llegue a su final, yo no te digo, mire, ya yo tengo la sentencia del divorcio, pero la sentencia no es el divorcio. Yo me quedo con esto. Cuando eso se pronuncie, yo le doy eso para que entonces usted vaya, que el abogado, digo yo, porque el abogado que me cobro un divorcio, me debe de comenzar el divorcio y darme el acta o no. Muchas veces... ¿El abogado no entrega el acta? Sí, claro. Le entregan su acta pronunciada desde el divorcio, pero muchas veces inclusive... Como a mí me divorció el mejor abogado de este país, Martín Montilla, el mejor abogado de este país se me llevó todo mi forre con mi divorcio y todo. Todo. Y el acta arriba, el acta legalizado y certificado. Ah, no, claro. Muchas veces también los clientes saben cuál tribunal está apoderado del divorcio y van a la secretaría y se hacen expedir una copia certificada de la sentencia, porque las sentencias son públicas. Usted va a un tribunal, solicita que se le expida una copia certificada de la sentencia del divorcio. No, pero si es tan inteligente el cliente que fue a una sentencia, está bueno que le pase. Muchas veces creyendo que están burlando al abogado o que el abogado no está haciendo las debidas diligencias... Ay, o por no pagar. ...o por no pagarle al abogado, busquen una copia de la sentencia y dicen ya estoy divorciado. Ya estoy divorciado sin saber que posterior a la sentencia sigue el procedimiento del pronunciamiento que es por ante el oficial del Estado Civil. La parte más terrible que quiero que también analicemos, que no se vaya a terminar esta entrevista sin hacerlo es que todo este procedimiento en un consulado que me está pidiendo ese segundo marido que me va a llevar para Nueva York, ahí está la parte penal, que es la bigamia. Y ya tú sabes cuando ese consul ve ese matrimonio sobre matrimonio sin divorcio, ya tú sabes que se acabó ese matrimonio porque esa persona no viaja. Exacto, cabe precisar en ese caso de que una persona que haya cometido bigamia, haya tenido un segundo matrimonio sin haber disuelto el primero, debe de demandar la nulidad de ese segundo matrimonio por ante un tribunal y luego divorciarse del primer matrimonio para poder posteriormente volver a casarse. De lo contrario, ese matrimonio... Sí, pero eso es el procedimiento correcto, pero es que yo no lo sé. ¿Por qué? Cuando a mí me dieron la sentencia, yo estoy feliz, contenta, porque ya yo tengo otro marido y estoy loca por casarme, entonces yo me caso y ese marido es americano y me va a pedir en el consulado que la burra tumba a Genaro, ahí es que se revienta. Como el objetivo de este programa, como usted siempre lo ha dicho, es informar a la televidencia dominicana, que usted siempre lo ha dicho, que lo que a usted le gusta es informar, estamos precisando, que si usted tiene un segundo matrimonio antes de haber disuelto el primero, debe de demandarse la nulidad. Es que eso está muy complicado, Víctor, que usted... Ese es el problema del abogado y los legos, que uno lo explica. Vamos a una pausa y cuando regresemos, señores, esto es muy importante, porque en mi práctica se ve demasiado que usted fue de loca vieja, con esa sentencia se casó y en el consulado la picotean. Regresamos. 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 Regresamos.